Ya, bajas verdes Duplicamos Y aquí andamos El negocio está redondo Y me la paso en mi camarón Ruleteando El dinero no ha cambiado Mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un Roll Royce Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos por si hay líos Mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis sanjudas bendito Me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el ojo y pa Y su compa Dice Desde cero fui creciendo Varios manchas Nuestro nombre pero Tenemos las metas en el cielo Serio sielvo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa New York que es un cantón Me gasto transfería en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos por si hay líos Mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis sanjudas bendito Me la paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México Ya Esa hermosa piel que tú cargas Va a ser todo mío Me traes bien loco Que ya quiero estar contigo Déjate lo explico Soy de su tipo No soy un conocido Pero quiero ser tu amigo Solo déjame mirarte otra vez ¿De dónde eres? ¿En dónde vives? ¿Qué es tu comida favorita? ¿O vamos a pasear A dar una vuelta? ¿Nobio tienes? ¿O prependientes? Mejor saber si respeto O pagarte Si al contrario Pues no más Escúchame Solo quiero conocerte más Quiero ser el único Que te va a amar Mi corazón Es para ti no más Deja ser el hombre Que tú necesitas Tus primos Del este Tu sonrisa rinde mi alma Tu sonrisa rinde mi alma El color de mi alma El color de mis ojos Esta noche solo pienso Quiero enamorarte Quiero enamorarte Nada me detiene Soy diferente Los rumores siempre se repiten No pierdes nada en darme una sola oportunidad Solo quiero ser frecuente más Solo quiero ser frecuente más Quiero ser el único Que te va a cuidar Tu corazón Te lo dice igual Deja ser el hombre Que tú necesitas No pierdes nada en darme una sola oportunidad Y esto es dedicado Para toda la raza Que le gustan los corridos perrones De parte de los grandes de la sierra Y písele primo Chébrale cuatro por cuatro Como te han visto llegar A veces al sinaloense Y otras veces al parral Es un vato muy pesado Que no se sabe rajar Nació en Mero Sinaloa En el rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos Donde encontró la riqueza Repartiendo sobre espinos Mando al diablo la pobreza Aunque el gobierno esté bravo Rolando las cosas prohibidas Llévole cuatro por cuatro Como ha repartido harina Al mercado americano Juntos cabello en cantina En el mar los tiburones Hacen merenda Hacen merenda al pechico Y aquí está la tierra Que arde Anda pesado el perico De la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico El compás sonriendo dice El dinero da poder Tengo mujeres bonitas 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 Pistolas Dicen que palnarejo solo es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochenta fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba Acá por Califa, bien, bien pilas Con unas roletas, la de Stower, diesel, pa' que truenen las bocinas Y ando cansado, jarabe en el vaso pa' la tos que aún yo traigo Llevan muchos años que no se ve quita y todavía ando tomando Pura codeína y negociando Ven, no, venta y largos Finiquera transitando con ojos tombados Vente, guay, tomando La de alto en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por Peñasco Compa, corro al tiro con su gente anda chambeando M que el respaldo Grandes mandos Aquí me despido Forjándonos o verdicel pa' ponerme al tiro No tiren volantes Es mejor quedarse callados antes que hablen No está permitido No diré la clave y es ser napasos amigo Repite el corrido Y el vasito Party everyday, singular hilario Simple con DHA, la party es de diario Y es de party everyday, singular hilario Es el Davo con el C, sonando en tu barrio Dices, la gente ya sabe conmigo que transa Rapeando siempre me he pasado de lanza Tu rap se parece a la auténtica mierda Que cago cada que me duele la panza Se ve que tu barco no avanza Yo no sé cómo le haces para tener esperanza Eres Don Ramón, yo el señor barriga No te hagas pendejo, llegó la cobranza Tal vez te hace falta ir a misa O te falta que te pongan una verguiza Deja de tirarle a los que están por encima Tú y yo cabrón, me das lástima y risa La gente me dice Davo, dame chance de anotar Porque vas demasiado a prisa Levante la mano el cabrón que se atiza Lo mato al que me odia con una sonrisa Para mí siempre es fin de sema Andaba en el avión cuando escribí este tema Siguete derecho, evítate problemas No juegues con fuego, cabrón, que te quemas Me enfoco en lo mío, no me importan los demás Yo termino y tú vas empezando apenas Soy mexicano y tiro un chingo de crema Si te sale el Davo, eso es chalupa y buena Tendete un blon, compa, y pásate un bison Ya sabes que este perro loco Por donde se para el mambo es loquerón Aquí celebrando la unión De puro rapero chingón Que anda rifando macizo Siempre sobre el guiso con rimas y flow A mí las perras me sobran Abre las patas como el Jordan Son pocas las que lo logran La rumbo si me la engordan El que es la verga es la verga Y ya saben quién es el más verga del clan Esta rola será eterna Con mi compa el Davo Simple y el Secán Muchos seguro que van a Cagar el palo mañana Pero se van a dar cuenta en corto Que a este clon y de pedo le ganan Somos los dueños del juego Llegamos atrás del drama Es el equipo de ensueño La selección mexicana Saludos para el compadre Que fuma de la madre Pura medicina Hacemos en el desmadre Y no hay perro que el abre Sobre el de Cristina Traemos la pura belleza Y la mejor cocaína Pa' que mueva la cabeza Pura rima de la fina Préndete un blon Destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, préndete un blon No te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Préndete un blon Destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, préndete un blon No te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Prendete un blon mamalón y disfruta el avión Oyendo esta colabo, puro perro bravo Sé canidarios, el simple y el dabo Dieron en el clavo, ya no me la acabo Diario grabó con un blon en la mano Todo marihuana, mi flow mexicano De plano le damos fuego los que estamos Al final ganamos cuando nos sumamos Rolamos uno para el desayuno Rolamos dos para afinar la voz Rolamos tres para eso del estrés Rolamos cuatro con el crew en el cuarto A la verga el contrato yo sigo de pie Con una reina que me tiene fe Ya se la sabe como DVD ¿A poco no putos que hubo les que? Prendete un blon de la que nos hace toser Regresé con los que fue que me di a conocer Abracé mi orgullo y nunca lo pude vencer Empecé desde cero y volví a nacer Prendete un blon, quizá prendete dos Mejor prendete tres Que chingados, prende todo el puto día Porque hoy hacen que sonrías y me para el policía Ya ni paso a revisión Les paso un disco y me la fían Quesadilla de la capital Ustedes no traen con queso Por eso dicen yo no soy vendido ¿Quién chingado les pagaría un peso? Ya tuviéramos un chingo Si la calle diera Grammys Pero tenemos un chingo de mami Sentado México, Colombia y Miami Trae amigas al cantón A la del barrio, no a la mansión Diles que sales con Dabu y con Serkan Con Goku y Vegeta, con Furry y Lebron Una cosa es hablar, blasfemar, inventar y rimar pa' cantar sus mentiras Otra cosa grabar, generar y viajar y cantar y de veras vivirla Chamaquitos, mala copa Me copian hasta la ropa Quisieran fumar de esa monta que fumo en Colombia, el gabacho y Europa Es porque no nos soportan No porque no lo soporte Sigan hablando mierda cuando han notado que nos importe Préndete un blon, destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, préndete un blon, no te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Party everyday, singular y lario Simple con DHA, la party es de diario Y es de party everyday, singular y lario Es el Davo con el C, sonando en tu barrio Y es el Davo con el C, sonando en tu barrio Y es el Davo con el C, sonando en tu barrio Y es el Davo con el C, sonando en tu barrio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me dice,